Se va sumando más gente a gritar contra la policía, que es ahora... Perdón la malhecha, ¿por qué te paró la policía? Identificación, pero no sé, están viendo romper las bolas de malla. Ya sé que quieren hacerlo... ¿Qué estabas haciendo? Bueno, no más. Metiendo helados. Pero medio nazi ese, medio hitter. ¿Y te dijo si te sacó el documento? Sí, lo borraba gorriado a la mujer, para mí que lo borrara... ¿Qué país querés asumir? Un país devastado. ¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía? ¿A usted le molesta que le digan que es loco? No, no. Porque aparte la diferencia entre un genio y un loco, ¿cuál es? El éxito. La cordura. Se pudrió todo, todo, todo se pudrió. Se pudrió todo, todo, se fue a la reverenda verga desde un quilombo 10 hasta este quilombo, se fue toda la mierda. Bienvenidos a la doceava edición de Quilombito Semanal, donde repasamos lo que viene pasando en nuestra queridísima Argentina, en el ámbito político, en todo lo que nos conlleva, nuestro presidente, en lo que venga, lo que pase, los móviles, la gente, lo que opina, todo, 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 todo lo que se te ocurra, acá lo barcamos, en este queridísimo quilombo semanal. Y hoy vamos a repasar una semana, uf, 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 con esto del DNU, con esto de la represión, que la gente no tiene que... Que ahora que si somos tres en la plaza ya nos pueden reprimir, todo se fue al joraca. Sí. Y ahora lo vamos a ver en quilombo semanal con alguno que otro videoto que yo elegí. Así que vamos directo con esos videos. Y como decía nuestra queridísima, y como dice nuestra queridísima presidenta, ¿cómo vamos a resolver esto sin una tiranía? ¡Pate! 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 Claro, claro, porque además de todo el quilombo, fue Navidad, el domingo pasado fue Navidad. ¡Feliz Navidad para todos! Quiero desearles una muy feliz Navidad. Que en esta noche buena donde recordamos el nacimiento del niñito Dios, nos encuentra rodeados de nuestros seres amados. y que a las 12 podamos recordar a los que no están, pero también a todos aquellos argentinos que hoy están trabajando para cuidarnos, especialmente a los médicos y policías. Algo que explotó totalmente con el tema del mundo, es la cuestión de las tarifas, el tema de dónde se iba a ir todo, los precios, el subsidio que se iba a sacar al transporte, la carne, qué sé yo. Acá un videíto del señor. Osvaldo, ¿bajó la carne? Bajó, sí, pero del camión. ¡Ay! Claro, los precios tenemos... Nada, espectacular, es vivísimo. Nadie dice lo, pero todos estamos escuchando. Bajó, sí, pero del camión. Espectacular. Señor, lo aplaudo y le digo que es un dueño del humor. Los que saben dar ejemplos son la gente de TN, que está viendo con todo esto lo del asunto de transporte, se encontró en un pequeño caso donde comentan algo que pasó de un chico, que se ve que tenía, era el más chico y desde el secundario siempre anduvo en caballo y que no le importaba. Bueno, bueno, les dejo el comentario del señor. Y hay buenas noticias, la respuesta es sí. Enseguida tenemos a Vicente. En la primaria, bueno, y va todos los días a la escuela, 16 kilómetros a caballo. A él sí que no le importa el aumento del transporte, porque gracias a su caballo pudo terminar su ciclo escolar. Enseguida vamos a hablar con él. Gracias a los caballos, carajo, mierda. ¡Aguante Argentina! Sabiendo que encima con la llegada de Miley se le acaba el curro de los políticos, tuvimos a Iñaki que nos dijo por Twitter que habían sacado al señor que prohibía de Medialunas a la Casa Rosada y que ahora se acababa el curro de los políticos. Una cosa de loco, increíble. La verdad que ahora se siente, la libertad está en el aire, loco. La presiento, amigo. Esta señora nos dejó un buen comentario de lo que viene siendo nuestro queridísimo community manager de la libertad de Ancea Iñaki. Gutiérrez, que anda diciendo ahí que ahora que se acabaron, que ya no hay más media luna para la Casa Rosada, el curro de los políticos se acaba. Un viejo de 20 años, de verdad, le vamos a dar un viejo de 20 años. Pero una cosa, una cosa... Perdón, perdón, Nico. Este pibe no se sabe ni limpiar el culo, no sabe lo que es laburar de verdad, no sabe lo que es tener hambre, viejo. No, no, para, hablemos en serio. Es un pibito bien, un pibito bien, que puede ser bancado por sus viejos. Bueno, José, pero... No, y está buenísimo. Le estamos dando un montón, me parece. Pero no tiene idea, no tiene idea lo que es ahí a laburar, viejo. No tiene idea lo que es tomarse tres bondis, levantarse a las 4 de la mañana para que te vayan a limpiar el culo a vos, pendejo. Perdón, pero es así. Me parece que estamos dando un montón de lugar. La empleada doméstica que él tiene, la empleada doméstica que él tiene, se levanta a las 4 de la mañana para ir a laburar a su casa. No puede hablar así de la gente. No tiene ningún derecho, mocoso de porquería. Te vas a tener que rectificar una y otra vez, porque sos un mocoso de porquería. Un mocoso irresponsable. Además de que todo ahora, todo se ha abierto, las importaciones, cuestiones, qué sé yo, ya estamos hablando del queridísimo, mega recontra millonario de los más, que tuvimos dos cositas donde miré y ya dejó bien en claro y un caón periodista de la nación más, dice que llegó el Wi-Fi de Elon Musk. La empresa de Wi-Fi, claramente. Y otra novedad que debemos ingresar es una camioneta de servicio de Internet satelital. Es una camioneta de una marca que aparentemente le está realizando tareas a Starlink, la compañía de Internet satelital que tiene Elon Musk. Bueno, esta empresa habría ingresado aquí para comenzar a diagramar lo que sería el primer lugar donde se va a instalar Starlink en Buenos Aires, que sería precisamente en la Casa Gobierno, una empresa Starlink norteamericana que ya en su página web está mostrando precios para el consumo de ese servicio en la Argentina. Por ejemplo, por 9 dólares podés tener el servicio de Starlink de Elon Musk, que es hoy en día catalogada como la mejor Internet del planeta. Por otro lado, también lo tenemos a Milley diciendo y confirmando que tuvo charlas con Elon Musk, sabiendo que en parte de este DNU hay una cuestión ahí del tema de la ley de tierra que fue derogado y que ahora tiene cierta ahí enclanje para poder entrar y quedarse con gran parte de nuestro queridísimo litio en Jujuy. ¿Y el litio? En Jujuy hay mucho litio. Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk, está sumamente interesado en el litio y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos, pero necesitan, ¿qué? Un marco jurídico que respete los derechos de propiedad. Pero bueno, estamos cerrando lo que viene siendo esta edición número 12 de Quilombo Semanal, ya cerrando y sabiendo que tenemos una cuestión que está todo muy complicado, está todo muy difícil, por eso les agradecemos de verdaderamente de corazón acá. Ya, obviamente, los Quilombo Semanales no se estarán viendo por el Resistencia que salía todos los jueves porque ahora los chicos de Resistencia están en un pequeño receso, está perfecto, estamos en enero, hay que descansar. Así que les deseamos una buena vacación dentro de todo descanso, pero esténse atentos porque la cuestión está complicada, la cuestión está difícil. Hay que estar en las calles también y hay que estar atentos a los que estamos y los que tenemos a nuestro alrededor y la gente que queremos, que apreciamos. Las cosas están difíciles, las cosas están complicadas. Así que si tenés, si te alcanza, si podés, se agradece que puedas colaborar con Resistencia porque eso viene perfectamente acá debajo de lo que viene siendo el video. Vas a encontrar todo para poder unirte. En casi todos los videos siempre hay un poco para que te puedas unir. También accediendo directamente a la página resistenciaonline.com vas a encontrar ahí para poder acceder y suscribirte directamente y dejar una mensualidad que a nosotros nos sirve perfectamente para poder seguir desarrollando este hermoso contenido que les traemos semanalmente, en este caso solamente el quilombo, pero seguirá viendo contenido de calidad y de calidad. Y como ustedes saben, este zurdo empobrecedor de confianza que le encanta comer polenta, que es bien polentero y que le gusta empobrecear, los estará viendo en el próximo quilombo semanal, claramente en la semana que viene, como tiene que ser y nos veremos cuando nos tengamos que ver. ¡Adiós!